Tenemos mimis aulladoras ahí delante, pero no consigo verlas. He visto un 88 tras ese seto. Habrá una dotación mínima y un par de MG42. ¿Cuál es el plan, Sargento? Necesito corredores con fuego de contención. García, Hawkins, vayan por la izquierda con Resetti y Jones. El resto me seguirá por la derecha. Quiero que lancen granadas cuando estén al alcance. Raebu, Makluski y Taylor, quédense atrás y cúbrannos. Quiero a los alemanes lejos para poder avanzar. Muy bien, avancen y esperen a mi señal. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, ahora! ¡Ahora por los altos! ¡Vamos, adelante! ¡No te metas a las 11 puntos! ¡Alevar un alemán en el seto junto a la casa! ¡Vamos! ¡Alevar un alemán en el seto junto a la ciudad! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado, Granada! ¡Ven! ¡El señor de la entrada! ¡¿Qué es de stock? ¡Infantería alemana! ¡Sequen de patines! ¡Andoel alemana! ¡Uyan! ¡Ven, que son! ¡Alemanes! ¡A la mesa! ¡Derecha! ¡Ven, que son! ¡Nazis! ¡En la primera planta! ¡A la gente va a avanzar! ¡Inquita! ¡He dado a uno! ¡He dado a uno! ¡Nazis! ¡En la planta de abajo! ¡Vamos, acaben con ellos! ¡A la gente va a avanzar! ¡A la habitación! ¡Tiene la libertad! ¡A la gente va a avanzar! ¡Tropas alemanes! ¡A la gente va a avanzar! ¡Despejado! ¡A la derecha! ¡Despejado! ¿Qué pasa? ¿No estáis acostumbrados a que se defiendan? ¡Tropas alemanas! ¡Puido la planta! ¡Planco izquierdo! ¡Tropas alemanes! ¡Van a la vida! ¡Vamos, ¡lando sus carnalas de humo! ¡Alto! ¡Hade a mi a van! ¡Alto! ¡La malcanische infanterie! ¡A ¡Marcanische infanterie! ¡Use gladeza está! ¡Nazis! Unamie miga! ¡Dropas alemanes! ¡Uuuh! ¡Hade a un! ¡A la esta lección! ¡Hade a un! ¡Enemigo abatido! ¡Disparen a esos cabrones! ¡Cuidado! ¡Buen trabajo! ¡Quedan dos edificios más! ¡Adelante! ¡Extra! ¡Extra! Esta casa está despejada. Pasemos a la siguiente. ¡Despejen las habitaciones! ¡Una a una! ¡Una a una! ¡Una a una! ¡Una a una! ¡Mantenganse agachados! ¡Francoteador! ¡Segunda planta! ¡Saniteta! ¡Americanos de infancia! ¡Alemanes! ¡Schultz! ¡Alemanes! ¡Abran fuego sobre aquellos tíos! ¡Nazis! ¡Cerca de esos árboles! ¡Eliminen su infantería! ¡Casa despejada! ¡Siga! ¡Cuidado! ¡Nazis! ¡Y a ti! ¡Señor! ¡Decco, Kim! ¡Ingustá! Alemanes... ¡Alzio! ¡Detrás de nosotros! ¡Larada alemana, largo de aquí! ¡Déjitos! ¡Cropas enemigas, segunda planta! ¡Hombre abatido! Alemanes... Blanta baja... ¡Derecha! ¡Enemigo abatido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!